El banco es el comunal, el autor es anónimo, el niño es un niño digamos moderno, puesto que el original fue sustraído de que el templo, como algunas obras, debido a la violencia que se ha ido perdiendo, por eso que el templo permanece. La mayor es el templo cerrado. Tenemos aquí los quince misterios del Rosario, esta obra son del siglo XVIII. Aquí tenemos cuatro obras que son de mejor factura, porque no todas son del mismo valor. Históricos, no. Las más valiosas se le atribuye a esta, que es la enunciación, el nacimiento que tenemos acá. De pronto la autoría no sabe. No, son autores anónimos. Y al frente tenemos la resurrección y la ascensión, o la ascensión y la resurrección que se les atribuye el mayor valor artístico, los que se hagan frecuentemente. Bueno, no podemos dar la vuelta. Esta data es de Price, José María Vález. El formato de los mixos es de 1.63 por 1.24. Y datan de siglo XVII. Os repito, la Anunciación, el Nacimiento, la Resurrección y la Ascensión son de mejor valor con la mejor factura. Parece que lo que huye más a Miguel de Santiago. Y ya. Aquí, para irnos de donde, tenemos el Canguario. Y si no lo tocamos, tenemos aquí la data del actor, es Daniel Salvador Alvarado, Buencarbin, en 1935. Me encanta. Él representa a Cristo en la agonía, su Madre la dolorosa y San Juan, el Evangelista, el apóstol más bueno bueno y nada cuando reza el misterio respectivo y la representación la visita de maría santísima a su prima santa salve vamos por el nacimiento que misterio son son 15 misterios aquí tenemos el altar del sant Vicente también una obra valiosa muy posiblemente esta imagen de San Vicente o la de San Martín más o menos tiene las características de la autoría también de Daniel Salvador Alvarado las alas de plata la orión y la corneta bueno esa corneta no es la auténtica es otra esa la tenemos guardada por miedo a los ladrones y hay también un libro un librito que dice temer a Dios y dar el menor se le atribuye a un maestro como ir a coche de esta las reliquias de San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer tampoco tenemos un autor conocido pero tal vez creo que es el más grande el retablo de mármol es el más grande el retablo que se va a estar aquí tenemos el cuarto misterio que es la presentación del niño Jesús en el templo misterio gozoso aquí tenemos este cuadro representa el purgatorio las almas del purgatorio que son destacadas por la intervención de María Santísima de los Amos tenemos entonces el purgatorio en lo que está para hacer en lo que maestro es Isaac Dolores en este cuadro había sido galardonado con un premio muy importante aquí tenemos el quinto misterio no es oso que representa a Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley aquí pasamos a los misterios dolorosos en este cuadro tenemos la adoración de Jesús en el muerto de los orígenes este cuadro lamentablemente es el más afectado en el tema de las boteras de agua y sus notaciones digamos de agua aquí tenemos el segundo misterio doloroso que representa a Jesús como en este Jesús es azotado y atado a una columna el tercer misterio doloroso la coronación de espinas el intercío o el señor Dios el cuadro a mí me gusta muchísimo la coronación de espinas el padre decía que son de mineros no 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 eso es un soldado que parece que es un soldado español no en romano tienes razón mi casco es el español no el casco español no no así es no no es así es muy corto español no es todo bien padre eso muy bien eso muy bien es que es Jesús como en la muerte de Jesús en el Monte Calvario, la crucifixión y muerte de Jesús en el Monte Calvario, es el quinto misterio doloroso. Existen tres misterios, de antiguamente existen tres misterios, de los socios, los dolorosos y los gloriosos. Ahora el Papa Juan Pablo II aumentó otros cinco misterios luminosos. Aquí empezamos ya con los misterios gloriosos, que el primero es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 Este es el tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Sobre la Virgen y los Apóstoles En realidad se nota la distinta factura, ¿no? En el caso, esos dos son un poco más oscuros Porque las acciones también definen algo Vamos por ordenar para acabar los misterios Efectivamente, el cuarto misterio De la sección del aliento a los ciegos El cuarto misterio glorioso El primer misterio de la sección del aliento a los ciegos En la vida santificada Por todos los bares de los santos De la sección del aliento a los ciegos Vamos a la cara A la sección del aliento Este es el Cristo de la cima El segundo misterio glorioso Una vez que, el músculo ahora Pl acubert Yes A las posgrillas suave profesional Del sus brazos C Wayne La sesión del aliento Asegur Zelda Con el oculto aliento Aparte de aquí También los pies que son los palos En la parte de abajo tenemos en esta vitrina al señor el huerto de los Olivos Tal vez esta imagen pertenece a Miguel Vélez Y en la parte alta tenemos una imagen muy antigua colonial de la dolorosa De autor anónimo Esta es una imagen de destino Gracias 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 Su marco es de plata, no sé, pero tiene aquí ese color medio como cobre, no sé Y es la antigua la pintura de Portugal No es pintura, más bien es una litografía o alguna cosa Y es la antigua la pintura del noeste, con las litografías Aquí vemos el ritual de la Santa Paz, cuyo marco fue mandado a elaborar en San Antonio de Ibarra por una devota y el que ya murió, Teresita Vázquez Ortega. Que fue la patrocinadora de la devoción a este cuadrito. También no creo que su pintura se nos quema alguna litografía, no se vea. Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. Gracias.